Música Mis locos no bastan, dama el plazo LAM Tiempos confusos nos cobijan y matarán Viviendo en Panac como una zona de guerra Población forever, hijo de perra Si no son terroristas son los propios parisinos Entro en metros con mentalidad de juego de pelea Quiero enloquecer pero no en las calles No quiero dar un show a las cámaras Es que, en verdad, sería tan fácil, ¿no? Sucumbir a la presión, coger el fusil como John Y preguntar, ¿es tu John Darmo y Gilles John? Mientras seguimos avanzando en tiempos difíciles Nuestras mentes van a velocidad de misiles ¿Reventarán? Puede que sí, puede que no Mi logo no basta en la era de la información ¿Quién me está mirando en la ventana? ¿Quién me está mirando en la ventana? ¿Quién me está mirando en la ventana? ¿Quién me está mirando en la ventana?